Parece un puto meca Parece el asiento de disparar, ¿sabes? Va a destrozar a los tres muestros Hola, amiguitos tíos Bienvenidos otra vez al Ikea Simulator Que hace mucho tiempo que lo jugué Y esta vez jugaremos con la persona misteriosa Que es este círculo violeta Oh dios mío Haz así, haz giros conmigo Como si estuvieramos en un baile de gravedad Madre mía, tú los giros no se te da muy bien, ¿no? Mira a mí, di que no con el círculo No se te da muy bien Si no sabéis que es la persona misteriosa Porque no habéis visto mi canal principal He dicho canal principal Quería decir, el canal de Dallas Y vamos a ver que también nos compenetramos Yo y la persona misteriosa, ¿verdad que sí? A ver que tal si nos da montar muebles de Ikea Vamos allá Vamos allá, vamos a montar muebles de Ikea Hola, se cogen las cosas y se mueven hacia los lados con el joystick izquierdo Y con el derecho se rota Pero hay que montar una mesa ¿Lo conseguiste? Muy bien Mientras ponía la tira al mando Vale, vamos allá, las otras dos patitas Este trabajo es fácil, ¿eh? Listo, venga Tú puedes Vamos persona misteriosa De color violeta ¡Tú puedes! Y... ¡Woooh! ¡Increíble! ¡Woooh! ¡Locura! ¡Woooh! Vale, estupendo Vamos a dejar la mesa... Toma, te dejo colocarla Donde más te pegue la mesa ¿Dónde te pegabas la mesa? ¿Dónde te pega? Con la velo sueltas, ¿eh? Ahí encima de eso va Muy bien Pensaba que lo harías encima de la alfombra Pero no Has hecho algo inesperado Venga, siguiente cosa Ojo, porque el dibujo no lo podemos ver después Es una lámpara ¿La ves? Vale, ok Vamos allá Venga ¿Qué ponemos primero? Vale, creo que primero va esto, ¿verdad? Creo que va aquí Vale, ahora esto ¿dónde? Muy bien, persona misteriosa Vale, pues ya está, lo hemos hecho, ¿no? Vale, ¿dónde lo pongo? Listo Que está un poco desequilibrado Parece que se va a caer en cualquier momento Pero no, no Está bien, está bien, está bien Venga, pide la siguiente caja ¡Hostias! Esto está chunguito, ¿eh? Vale, es... Son cuatro maderas por arriba Vamos allá ¡Oh, Dios mío! Esto es mucho más complicado que la foto Así me gusta, así me gusta Trabajo en equipo Separando las piezas Y no hemos hablado siquiera Y estamos ya separando las piezas Por favor Shipeo ya ¿Dale la vuelta? ¿Dale la vuelta? ¿Dale la vuelta? ¿O sea así? No, 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 no Así El rojo Ahí, ahí, ahí Ya, ponlo como el mío pero del otro lado ¿Lo entiendes? O sea, apuntando hacia él No No te frustres Tranquila, persona misteriosa Vale, ahí, no A ver A ver Primero te voy a enganchar este aquí Porque quiero que va aquí ¿Vale? Dale más vuelta Hacia ya Sigue, 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 para Un poquito más Vale, un poquito más Ya ha rotado Hacia arriba No, 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 no ¡Perfecto! ¡Dios mío! ¡Fiesta! Vale Ahora Estos... Con que da igual Por qué lado, ¿no? Pues lo intenta ponerlo más Es que ha quedado torcido Lo has visto, ¿no? Venga, el otro No, no, no puedes quitarte Es lo que hay Es la tensión de los muebles de Ikea En la vida real Tú cuando pones un clavo de Ikea No hay forma de sacarlo Eso se queda ahí para toda la vida Es como la evolución No hay forma de deshacerla Venga Te queda poco Eso no está muy bien Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Hay tensión Venga, dale Ahí Ahí, sí Sí, señor Yeah Vale, hay que poner estas cositas Listo Venga, tú puedes Va a tener que rotarlo completamente para que se quede así Lo puede Balanzar un poco Rótalo completamente para que esté así Ahí Y ahora Dale de este Hacia ya Hacia ya Hacia ya No, hacia otro lado Hacia ya No A ver A ver Déjalo ahí Ahora, rotalo un poco hacia ya Vale Vale No, 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 no No hace falta que sea eso O sí, sí, hazlo, hazlo Ya está Ya está Bajar un poco más para que estén los dos Tienes que estar los dos, eh No tanto Vale Hay que poner las mierdas estas Ahí Bien Venga, la última Si señor No te quieres poner esto Vale, una silla Espero que no venga dividida en cada una de estas secciones Lo espero con toda mi alma Vamos allá Vale, esta es la parte de abajo Ya está, he hecho mi trabajo Esto es un reposabrazos Creo ¿Y por qué eso tiene un reposabrazos? ¿Qué coño es esto? A ver, ¿qué parte crees tú que es la primera que va debajo del todo? Yo creo que esta es la parte de la silla O sea, donde te sientas el culo ¿Pero qué coño es? El culo va aquí, ¿no? Vale, listo Esto no tiene mucha pinta que vaya así, eh ¿Qué estás haciendo? Para ir un platillo volante ¿Por qué no puede ser más fácil la vida? Con este Ah mira, hay una cosa aquí debajo Es verdad ¡Aquí va esto! Vale, espera Así, así, ¿no? Vale, vamos a ver si así ¿Así tal vez? ¿Tú qué crees? ¿Sí? A ver, dale la vuelta ¿Sí, no? ¿Creo? ¿Sí, no? ¿Y ahora? A mí esto me suena un poco raro, pero bueno ¿Qué es esto, tía? Parece Parece un puto mecha Parece el asiento de disparar, ¿sabes? Mira, da igual, vamos a hacer el asiento de disparar En realidad, nos hemos entendido Los dos queríamos un mecha A ver, da toda la vuelta para que est... ¡Ahí! ¡No! ¡Ahí! ¡Ya! ¡Dale aquí ya! ¡Aquí hacia atrás! ¿No? ¡Aun poco más! Y ahora vuelve a dar la vuelta en el verde ¡No! ¡Hacia otro lado! ¡Ahí! ¡No! ¡Hacia otro lado! ¡Ahí! ¡Y las vueltas! ¡Me cago en todo! No pasa nada Nos estábamos comunicando bien Yo quería que lo soltase Para darle más tensión al vídeo, ¿vale? Para ponerlo así En este eje Dale al verde Al verde, sigue dándole Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue ¡Ahí! ¡Dale! ¿Sí? Va a destrozar a otros muestros Va a matar a todos los demás ¡Oh, Dios mío! ¿Ves lo rápido que mata cosas esto? Si es que es un arma de matar Mira esto Mira esto Y esto puede disparar hacia hacia abajo Por favor Me encanta esta mesa Mira como se balancea La mesa convierte la silla en un balancín ¿Eh? De viejas ¡Dios la estantería! Vale Memorízalo Para que lo sepáis Tiene memoria fotográfica Parpadea y saca la foto Ahora, lo tienes que recordar tú, ¿eh? Yo me la voy a sudar No, no, no voy a recordarlo Vale Bueno, pues sudas las órdenes Hemos hecho una perfecta línea de flechas Vale ¿Y ahora qué? Creo que lo mejor es poner las planchas aquí primero ¡Ay Dios! Perfecto, venga Siguiente Ay Dios mío Miedo me dan estos ejes X e Y Bien, ahora creo que mejor, ¿eh? Si, si Eres la mejor colocando triángulos La mejor persona ¿Qué haces? Tu visión espacial Vale, y el último Último Tú puedes Vamos, rótalo Como tú sabes ¿Qué es? Sí, qué sexy Rota esos vértices Nena Dale Perfecto Increíble Limitación de un... ¿Qué es esto? ¿Un cien pies? ¿Qué coño puede ser esta puta mierda? Un cañón Venga Todos al mismo tiempo Uy Dios Falta uno Mira El de arriba del todo Tienes que rotarlo Tienes que rotarlo hacia delante Ahí Dale Yeah Creo que no, ¿eh? Creo que la parte de arriba Tendría que estar por abajo Porque mira cuánto suena Era por abajo Era mucho por abajo Y por arriba Por arriba hay mucho espacio Y por abajo no hay nada Dale No No la sueltes Dale Pum Pum La siguiente Súbelo Pero no por debajo del sofá Súbelo Pum Uno más Pum Ahí estamos Perfecto, dale Yeah Vale, siguiente Venga que lo conseguimos ¿Qué estás haciendo? Vuelta 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 Y si Yeah Si señor Que quede confeti y todo Bueno A ver si os te ha gustado mucho el video de hoy Si queréis que haga más videos con la persona misteriosa Pues no olvides decírmelo Y haré más videos estúpidos con la persona misteriosa Donde no puedo hablar y solo estoy hablando yo Es que son divertidos Y la promoción de hoy La dices tú ¿Cuál es la promoción de hoy? Indícamelo Ella me indica con los gestos Ella es la persona misteriosa, ¿vale? O sea Ella porque femenino es la persona ¿Me explico? A ver La mesa La mesa La mesa La caja Martillado Martillas la mesa y queda de puta madre ¿Es eso seguro? ¿De verdad? ¿Que qué? ¿Que no? Que no Que está inestable No está inestable Que con el martillo la abuela es estable ¿En serio es esa la promoción? ¿No? La mesa Tú La mesa Tú eres la mesa La mesa es El espacio A ver Tú Martillas la mesa Montas la mesa Montas la mesa Montas la mesa Vale ¿Y queda estable? Vale, bien ¿Esa es la promoción seguro? Eso ¿Qué haces si mueres perfecto? Joder, mira que era fácil ¿eh? La promoción Es así, como siempre Esto llena ¡Amiguitos días!